Es un piquito de mama, una rosa de castilla que el viento la deslojaba, como una gran maravilla. ¿Cómo están amigos Pelas y Caballos? Bueno, en esta ocasión vamos a conocer a una gran tamaulipeca, un talento, ahora sí que en lo particular. A mí me gusta mucho cómo canta Denise de Aldama Tamaulipas. Hola mi gente, un saludo para la página Pelas y Caballos desde Aldama Tamaulipas. Por ahí vamos a preguntarle a Denise, ¿qué género es el que interpreta? El regional mexicano. ¿Cuándo inició su carrera artística? Inició en el kinder, cuando participé en el día del padre, canté, recuerdo la de las vocales. Y mi mamá me ensayó, esa vez me acuerdo, yo elegí lo que me iba a poner y muy emocionada. Me vestí, me pintó y yo estaba ahí. Hay una foto por ahí para mostrárselas. Bueno, y por ahí platica, ¿nos has participado en algún concurso de canto o algo así? Sí, he participado en muchos concursos, desde que estoy en el kinder, de ahí me inscribí a la Casa de la Cultura de mi pueblo, de Aldama. Y en la primaria, secundaria, prepa, también la prepa. Y ahorita en la universidad, hace poco, el último fue en febrero. En febrero y pues muy contenta con lo que toda la gente siempre dando lo mejor de mí. Sé de una tonta que te quiere y que te enamoró de ti. Te ríen de los dos, te ríen de mí, te los dos, te ríen de mí. Crees que no me dabas cuenta, pues ya ves que no es así. Sobre mi zorro, no hay ganas, y sé muy bien que ya te vas. Platícanos también en dónde has cantado, si has salido de México, en qué países, en qué lugares, por ahí platícanos. He estado en Estados Unidos, en lo que es Houston, en Cali, en el Valle. Viajé a Colombia también, estuve en Cartagena, en Bogotá. Estuve en Barranquilla. Muy bonita cultura, la verdad. También estuve en lo que es Coahuila, Nuevo León, San Luis, Querétaro, he estado en teatros. El Teatro Metropolitano de Tampico también, con lo que es el Ballet Futurico de la UAC. En México, en la verdad, muchos, muchos lugares, pues desde que estoy pequeñita cantando. ¿Tienes algún material discográfico grabado por ahí también? Tengo dos grabaciones, una cuando tenía 14 años, fue algo, la verdad, no muy planeado, pero pues lo uno lo que quería era estar en un estudio, probar un poco. y posteriormente, ahorita, este año pasado, en 2019, inicia grabar en lo que es la ciudad de Tampico y esperemos que salga ya en junio la grabación y estaré por ahí compartiéndoles el material. Y bueno, por ahí, platícanos, ¿qué instrumentos son los que tocas? El piano, que el piano lo inicié a tocar a los cuatro años, después me gustó el violín, lo inicié a los diez, y pues lamentablemente falleció mi profesor, aquí en Aldama no había escuela de música, no hay, y era el único, don Basilio, el rey de la troa, que en paz descanse. Después me agüité, ya no quise seguir, y ahorita estoy empezando con la guitarra, ahí la llevamos y llevamos. La cara morena, como la tiene mi amor, pero ay, 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 qué risa me da. Mi mujer y mi caballo, ambos han puesto dinero, pero ay, ay, ay. ¿Y qué artistas admiras más? Admiro a un chorro, la verdad, no tengo uno, pero me encanta la música Lola Beltrán, Aida Cuevas, Chabela Vargas, José Alfredo Jiménez, el Vicente Fernández, y bueno, Rocío Durcal, aunque no es mexicana, pero se ha ganado mi corazón. Bueno, y por ahí, platícanos, ¿cómo te ves en el 2022? Me veo ya con mi propio mariachi, con unos cuantos discos. Y bueno, con esto que está pasando en la contingencia, unas palabras que le quieras decir por ahí a la gente. Aparte de que tomen las medidas de seguridad, de quedarse en casa, que pasen tiempo en familia, que aprovechen para hacer eso que tenían pendiente y no podían, por el trabajo, por la escuela, sentarse a platicar, convivir, una charla amena, no está de más. Y bueno, que tengan fe en que esto va a pasar pronto. No se desesperen. Y aunque te ame, con locura, te amo, no vuelvo a pasar. Paloma negra, eres la regla de un valor. Bueno, pues muchísimas gracias, Denise. Y bueno, ahora sí, platícanos, ¿dónde podemos escuchar tu música? Dinos tus redes sociales. La pueden encontrar en lo que es Facebook, Instagram y YouTube como Denise Dávila. Acabo de abrir mi canal, suscríbanse, denle manita arriba, porque pasado de esta contingencia, esperemos y pues sea rápido, tendremos videos en material discográfico, así que no se lo pueden perder. Bueno amigos, pues aquí estuvimos con Denise Dávila de Aldama, Tamaulipas, un talento 100% tamaulipeco. Por ahí sigan en sus redes sociales, recuerden, compartan este video y vamos a seguir conociendo más talentos tamaulipecos y ahora sí de toda la República Mexicana. Dios me lo les diga mucho y arre porque se alcanzan y compartan este video. Un talento 100% amarilla, un talento 100% amarilla. Por aquí paso volando. Un talento 100% amarilla. Un talento 100% amarilla. Por aquí paso volando. CC por Antarctica Films Argentina